Namás y caballeros, no hay nada de nada Otra vez estoy en paro Sin trabajar ¿Qué haré con esta casa que me he comprado? Mesa a mes no voy pagando Me la han quitao, me la han quitao ¿Cómo voy a superarlo? Estoy arruinado Buscar algo que decir, algo que hacer Algún pensamiento que te ayude a resistir Total, esto es así Date cuenta ya, eres un obrero Lo que te toca es lo que hay No hay nada de nada Otro más que ir a la cárcel Por no pagar La verdad no sabes dónde Acabarás Buscar algo que decir, algo que hacer Algún sentimiento que te ayude a combatir Total, esto es así Date cuenta ya, eres misionero Lo que te toca es lo que hay No hay nada de nada Buscar algo que decir, algo que hacer Algún pensamiento que te ayude a combatir Algún pensamiento que te ayude a combatir Total, esto es así Total, esto es así Date cuenta ya, obrero, prisionero Lo que te toca es lo que hacer Lo que te toca es lo que hay No hay nada de nada No hay nada de nada Na 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 no hay nada de nada Na 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 no hay nada de nada